El nuevo Biju de Naruto. Naruto domina al Biju más fuerte que Kurama. Comparte nuestro contenido para que nos ayudes a seguir creciendo. Bueno chicos, después de que Naruto perdiera a Kurama, muchos han preguntado si este es el final del séptimo Hokage como alguien realmente poderoso. Más aún después de la conversación que tuvo con Kurama, que su ex Biju dijo que ya no poseería los poderes sobrehumanos y recientemente Sakura analizó a su amigo y reafirmó que Naruto nunca será el mismo. Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿Ya no hay forma de que Naruto se convierta en alguien tan poderoso como antes? Bueno, en realidad hay algunos medios que el Hokage puede usar. Si el guión ayuda a Naruto, podría volver a tener mucho poder y una de estas maneras está bajo su control actual. Sí chicos, como sabemos, tras el final de la Cuarta Gran Guerra Ninja, Naruto terminó convirtiéndose básicamente en el Shinjuriki de todos los Bijus. Por supuesto que ya no tiene ese poder, al final de la Cuarta Gran Guerra Ninja, todo este chakra lo agotó. En su lucha contra Sasuke y con la muerte de Kurama, lo que queda es solo el chakra necesario para conectar a los 8 Bijus. Y esto termina respondiendo algo sobre lo que mucha gente tenía dudas, que era porque Naruto ya no usa la Gudodama y parecía más débil que al final de la guerra. Sí chicos, Naruto era en sí más débil. Cuando tenía Kurama y una pequeña cantidad de cada Biju, tener una conexión con ellos era lo máximo que podía hacer. Estar usando este modo Rikudou más débil que vimos en Boruto. Él nunca perdió su modo Rikudou, pero era bastante evidente que su forma actual era nefasta. Y todavía está el hecho de que el sello del sol que Hagoromo le otorgó terminó dándole a Naruto un refuerzo de chakra adicional, haciéndolo aún más fuerte. En otras palabras, lo que vemos en Boruto, hasta la muerte de Kurama era un modo Rikudou mucho más debilitado y limitado. Para probar esto, solo mira los ojos de Naruto. El Hokage nunca usó el modo sabio de los sapos, lo que le da una marca alrededor de los ojos. En todo momento, sus ojos tienen forma de cruz, simbolizando que está en modo Rikudou, junto con el poder de Kurama. Pero volviendo a su conexión con todos los Bijus, Naruto ahora solo tiene una pequeña cantidad de chakra de cada uno de ellos, para que puedan entrar al plano mental de los Bijus. Después de todo, el Hokage es el punto de encuentro para todos ellos. En otras palabras, esta cantidad de chakra nunca se acabará. Bien, a menos que en el manga de Boruto cambie eso y si puede ponerse en contacto con los Bijus, también puede usar su chakra si lo desea. Tal como lo hicieron durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Y si, aunque dijeron que ya no quieren involucrarse con humanos y mucho menos participar en batallas, los 9 Bijus también han declarado que, si es una solicitud directa de Naruto, las cosas podrían ser diferentes y tal vez ayudarlo. Pero el problema aquí es que solo sus chakras separados no valdrían la pena el esfuerzo. Sí, Naruto sería muy fuerte con el chakra de los 7 Bijus y una parte del chakra de las 8 colas. Después de todo, él está con Killer B y no pueden darle todo su poder a Naruto. Sin embargo, creo que sería mejor que el séptimo Hokage hiciera algo totalmente diferente. De hecho, podría terminar uniendo el chakra de todos los Bijus restantes para formar un chakra tan poderoso como si fuera de un Biju nuevo y más fuerte y diferente a todo lo que hayamos visto jamás. Justo como lo hizo Sasuke allí en el Valle del Fin. Pero, por supuesto, no estoy diciendo que vaya a crear un nuevo Biju porque, para eso, necesitaría el poder de crear todas las cosas. Habilidad que solo con el sonido del modo Rikudou perfecto sería capaz de usar y es imposible para él alcanzar este estado sin Kurama. Pero podría volverse muy poderoso transformándose en una especie de Gedomaso y para él sería aún mejor, ya que es el Shinjuriki de todos los Bijus. Pero, por supuesto, existe otra posibilidad y este es un poco más complicado que suceda. Que es Naruto de alguna manera logrando robar ese Yubi de la otra dimensión para poder enfrentar a las nuevas amenazas. Esta será la oportunidad perfecta para que eso suceda. Si el Hokage logra sellar a ese Yubi en su cuerpo y lo usa como un nuevo Kurama y combinado con el poder de los otros Bijus, en este caso, Naruto se convertiría en el ninja más fuerte del mundo. Bueno mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Pero ahora quiero saber tu opinión. Si esta historia fue de tu agrado, puedes dejarme tu like y por favor suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!